Bueno, saludos a Pipes, a El Renegado, estamos de regreso en lo que es el capítulo número 7 de lo que es Steamward Dick, nos hemos quedado en esta parte, que andamos investigando bien locochón, porque allá hay cabrón, se mató a uno de sus compañeros, ¿no? ¡No, cabrón! ¿Por qué? No me acordaba que tiene un poquito ahí de guacha, toda la madre, esta madre, porque tenemos un montón de cosas, a ver, así que en la escarcha, ¿cómo es posible? Lo único que supone que habrá allá abajo es roca fundida, ten cuidado, por favor, voy a estar enfriando la tierra allá abajo, voy a explorar sin falta de lo que quiera que haya allá abajo, Explora Vectron, se llama. Bueno, Vectron, ahí está la... Ok. Aquí está la parte donde morí, no tengo agua, chinga, ¡tu madre! Se lo he negado, grosero, vamos para acá. Vamos aquí, voy a entrar por esta porque hay agua. Vamos a agarrar poquita agua para destruir ahí, agarrar todo mi dinero y venirlo a canjear. Vamos a agarrar un poquito más de agua, se va a ocupar. Se va a ocupar el agüita. Muy bien, ¿qué onda, señor bailarín? ¿Cómo está el día de hoy? ¡Córrele, córrele, mi pinche compita! ¡Qué puto fue el que me mató! Vamos, güey, la aguantan un montón, ¿eh? Ahí está. Muy bien, tenemos que seguir explorando aquí. No, es que ya me voy a cambiar mi billete porque ya no tengo espacio para agarrar más cosas. A ver, chiqui baby. ¡Uh! Hedráulica mejorada. No, vamos a hacer un chingo de dinero, cabrón. Dinamita. No solo hay dinamita, ¿verdad? Bolsa más grande. No, este bueno no tiene cosas que me ocupe. Yo pienso que las preguntas cada vez mejor para nosotros. No tengas miedo, aprendiz, deja de que esa pica haga su trabajo. Ya sé, quija. Interna de aceite. Voy a comprar esta. Tanque enorme. También. Aquí vamos a comprar todo eso y larguémonos rápidamente hacia la zona prometida. Vamos a sacar el mundo. A Vectron. ¿Cómo están todos estos putos? Atínale, pinche mono. ¿Por qué? Te enfadan mucho. ¿Por qué? Mira, aquí anda otra cosita de esas. Digo, diamantes, unos perrones aquí hay, eh. Lo que ocupo son orbes para mejorar más rápido las cosas. Ah, remuévete. Ahí está, ahí la 29. A ver, aquí hay más, creo. ¿Cómo que se vuelven a construir ahí? ¿Qué pedo? ¿Vuelven a aparecer? Bien, aquí está tierra, entonces se vuelve a regenerar, al parecer. Bueno, aquí no se ha regenerado, así que nomás traerla ahí arriba. Vamos a agarrar lo que hay, es mucho money. Ocupamos, ocupamos dinero. Venga, por aquí ocupas un montón, ocupo ya un pico más perrón. Al parecer vamos a ver tal lado, el chinguesú. Bueno, acá arriba venimos, acá arriba no hay nada. Acá arriba no hay nada. Y no hay flechita que me diga que vaya hacia algún lugar. No hay nada, no hay problema si me dejo caer. ¡Pinches robots estos! ¡Ah! ¡Ah! Me golpean. Todos. Ahí hay algo allá arriba. Hay que ir a ver. ¡Pinche mono! Yo no me quiero pasar porque si me paso, golpeo a esos. ¿Pero qué será eso? No sé qué sea. ¡Pregámonos! Estos de volada salen. Ten tu guamazo. Dos. Tres. Pero con cuatro no se mueren. A los cinco. Cinco. Cinco, my friend. Bueno, investiguemos. Sigamos picando. Voy a comprar mejor otro pico. El problema es que... Me encierro. Si fijan, ya me encerré. Porque se volvió a... ¡Ah! Mira, ya me volvió a encerrar. ¿Y cómo lo voy a hacer para salir? Bueno, así nomás. Te puedes encerrar porque los que se vuelven a regenerar, pues... Ya no vamos a poder picarlos hacia arriba. Así que mejor construir el caminito por aquí. Así que no conviene pasar por esas partes donde se vuelven a regenerar. Y a estos putos... Los vamos a matar con el pinche... Guamazo. Muéranse, malditos. Guau. No es que no baja mucho de... De agüita. Uy, güey. Y ese... Ese de patas largas, ¿qué onda? ¿Quién es? Guau, regresar a... Hacia arriba porque quiero ir a ver si hay otro pico más. Más bueno. Este mundo ya se puso peligroso. Ya saben, como le gusta el renegado, ¿no? El peligro. Igual ese cabrón. Ay, güey, al rato. Muy bien. Vamos a agarrar money in the bank. Venga, pues me traje todo esto desde allá abajo, ¿eh? Dame buen billete, por favor. A ver, este güey. Pico de oro, vamos a comprar ese. Pico de platino. ¿Cómo fue ese pico de platino, cabrón? Bueno, y para acá para agarrar poquita agua. Esto hoy sí me hice hacia abajo. Me hice flechita hacia abajo. Pero puedes decir acá, Vectron. Córrele, córrele. ¿Sabes qué? Como puedo comprar un transportador. Es lo que ocupo. Y nada más. Me falta un orbe, maldición. Ocupo orbes. Tiene que andar rifando así. Párrala, 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 párrala. Estos son... Ah, es el TNT, ¿verdad? Estas cosas están ahí abajo. ¿O no? Le voy a pegar. A ver qué es lo que pasa. Si, cabrón, explotó, güey. Le valió. Le valió la vida. Oye, me mato, dijo. No, por estos rumbos. Porque esos que... Se destruyen de a uno como que no. Uy, aquí hay mucho money. Mucho billete. Ahí está uno de agua también. Vamos hacia abajo. Nosotros vamos hacia abajo. Ya saben, a evitar eso. Milagro, no ha pasado nadie, ¿eh? Las tortillas. El del gas. El de los tamalitos. Calientitos. Hacer otro instante. Pase y pase, cabrón. Ya saben que es la hora en la que yo grabo. Pero no estaba grabando. A ver si se la pellizcaron. Uh, para acá no hay nada, ¿eh? No, es una escalerita. Mamá de pinche escalerita perrona. Me he renegado. Vamos a irnos por acá porque... Debo cuando quieras subir va a estar cabronsísimo. Ahí está. Cabrón, del láser. El chico que explota. No mames, güey. No mames, güey. Puta madre. Pues, ¿cómo quieren? Ay, ya había encontrado la entrada, güey. Estaba la entrada. Sí, traía buen billete. Ay, ya te maldita rubia. Déjame. En paz. Vámonos, vámonos. Rápido, rápido. Aquí ya está bien peligroso. Esos que explotan si están canijos. Me dejan ganar un poquito de vida. Mejor me hubiera... Me hubiera comprado vida. Ahí está mi billete. No. Cabrón, aguas. No, no matar. Guau, guau. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, nenes. A ver. Eh, güey. ¿Por qué me dejan sin agua? Te matan y te dejan sin agua. Chingado, güey. Aquí no hay agua. Güey. Maldito punk. Ah. Cabrón. Ah. Mami, güey. Qué putos son esos patos. No tengo agua. Hasta que no puedo subir alto. Tiene que sobrevivir con lo que me queda de... De vida y agua y todo. Me van a matar. Así como me van a matar, mejor no me agarraría nada. Para no sufrir. Por si pierdo algo. Ahí está. El punto rojo. Está destruido. Agua. Oh, vida. Vida y agua. Uh. Ahí está el punto rojo, señores. Lo hemos encontrado. Con que no se caiga ese bloquecito. No, no se caiga. Excelente, excelente. Lo hay que mostrar como medio hora pique y pique. Es lo malo. Hay que comprar el de platino. Venga mi vaquerito, tú eres el bueno. Creo que esa se cae. Esa se cae ahí arribita. No, no se cayó. Uh. Llegamos al punto rojo. Sufriendo y todo. Ay, cabrón. ¿Y ese láser qué onda? No, a lo mejor ni me voy a acercar ahí. Vamos a agarrar esto. Y vamos a... Ay, cabrón. Ay. Manches, ¿qué pedo con esos locos suicidas? Dicen el vaquerito. El vaquerito. Deténganlo. Ay, güey. Malditos locos. Me llenamos a subir por aquí. Al rato, te huecho. El vaquerito. El vaquerito. Ah, sí me dio, güey. Me dejó agüita por lo menos. El vaquerito. Ah. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. A ver si le valió, hijo. Que se largue el maldito vaquerito, dice. No lo quiero matar. Ya sé si se fue, de plano se fue, ese. Y por el rato, los guacho, yo voy a hacer mi propio videojuego. Donde yo sea el protagonista. A ver, malditos capullos. Pum. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. A ver, me dejó agüita. Ay, cabrón. ¿Cómo le voy a hacer aquí? No sé. No, tengo que ir. ¿Para acá o para acá? No, es para arriba. A ver si es para arriba. Este juego está poniendo muy peligroso. Ah, estos pendejos, güey. La, 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 la. Llegamos a la zona del poder, sí. Súdame toda la vida. Yeah, baby. Detector de minerales. Uh. Oh, mira. Ya en el mapa aparecen todos los minerales. Oh, la, la. Ya hay vida. Ya tengo la vida llena, así que... Larguémonos. Bueno, podemos agarrar minerales. Ahí viene el suicida, ahí viene el suicida. Pinche loco, el rato de guacho mejor. Ah, se me dio. Ya me regreso la vida que me bajo. Vamos a ver qué abajo que hay. La salida me imagino ya, ¿no? Ay, güey, qué pego con el maldito láser. ¿Cómo? Se supone. Que no destruye esos. O sea, what? Ya vi dónde está la salida. No nos puedes destruir, compa. Esas cosas. ¿Eso es el tubo de escape o qué anda? Ah, no. Ya está él. Ya destruí los malditos lásers. Uy, papá. Ya vieron que hay allá arriba. Ya vieron que hay allá arriba. ¿Cómo lo puedo agarrar? Déjame ver cómo le agarramos eso, ¿verdad? Los orbes. Ahí está. Es que por aquí está. Estos dios pueden romper. Los otros no. Faría secreta. Gua, gua, gua. Vengan pa' casita mis orbes. Estos orbes. Los orbes no vi si salían en el mapa, güey. Bueno, voy a dejar todos los tesoros. Estos ahorita voy a venir por ellos. Ah, bueno. Ya me largo de aquí. Esta zona. Creo que ya es tiempo de acabar el gameplay. El problema es que... What the fuck? Ya está caídose todo. Todo se está destruyendo. El problema es que... No sé cómo regresar hasta arriba. A menos que me maten. A menos que me maten. Así que bueno. Gente, vamos a sacar el pito hasta aquí. Espero les haya gustado. Ahorita voy a ver cómo le voy a hacer para llegar hasta arriba de nuevo. O se mataron a su compa. Y yo sé cómo piensan que uno lo va a destruir, ¿no? Así que bueno, gente. Espero les haya gustado el video. Dígansele a este comentario y escríbanse para más. Esto fue Sting Wardic, el pepito número 7. Nos vemos en su compa el renegado. Saludos, gente. Chau, chau. lifell. Valeu. Eso.